Y yo me dijeron que se vio regalar. No. Pero si el tío se va a dar. Entonces yo quería, mira. Hay un hombre que viene aquí descansado de Twins. Y como se lo va a hacer de Twins, pues viene bien. ¿Cuánto fue? Es la mejor, girl. Pero se sabe que es lo que pasa. No.